Recomendación semanal del libro católico. La imitación de Cristo, escrito por Tomás de Kempis. La imitación de Cristo es un libro católico de devoción y ascética, escrito en forma de consejos breves, que tiene por objetivo instruir al alma en la perfección cristiana, proponiéndole como modelo al mismo Jesucristo. Fue escrito durante toda su vida y es posible que haya sido el material con el cual el autor enseñaba a sus jóvenes pupilos en Monte Santa Inés. La obra se divide en cuatro libros. Libro primero, Consejos útiles para la vida espiritual. Libro segundo, Exhortaciones a vivir vida interior. Libro tercero, de la consolación interior. Y libro cuarto, del sacramento del altar. Aunque se publicó por primera vez en 1418 de forma anónima, desde ese momento adquirió una gran popularidad no menguada por los siglos venideros. Libro altamente recomendable por su contenido católico. Sea para mayor gloria de Dios.